Otro método también que podemos trabajar aparte de traversing es find Find nos permite buscar elementos descendentes O sea elementos hijos de un elemento como tal Un elemento padre Que es el elemento padre que nosotros seleccionamos Normalmente como un selector Con un selector Y a este selector, a este objeto que seleccionamos De aplicamos el método find El cual nos buscará dentro de ese elemento Nos buscará un elemento hijo específico Y a este elemento que ha encontrado Pues obviamente podemos agregarle distintas modificaciones Como CSS Por ejemplo, que es el más común que podemos dar como ejemplo Entonces por ejemplo De hecho podríamos acá mismo Vamos a hacer unas pruebas Vamos a agregarle una etiqueta Ancla a los dos, al primero y al último el enlace Si Entonces que vamos a hacer Vamos a decirle aquí, por ejemplo Un selector Seleccione los list Las etiquetas list A estas etiquetas Le Deplicamos el método find Punto find ¿Si? Punto find entonces Nosotros le pasamos un parámetro Que va a ser el valor Del elemento Hijo O el elemento descendente Que queremos buscar dentro de esta etiqueta En este caso por ejemplo A ¿Qué vamos a hacer luego? Pues aplicamos un CSS A este elemento que he encontrado Color Coma Green Verde Obviamente actualizando la página Nos damos cuenta que Se nos va a ejecutar Los alerts Aceptar Aceptar Todo bien Todo bien Y mire Ya los enlaces Primero y último Tienen un color Distinto Al enlace Segundo ¿Por qué? Porque como ya les dije Find Entonces nos busca un elemento Hijo dentro de un elemento Padre Que en este caso Acá estamos seleccionando Este es el padre Este es el elemento Hijo que estamos buscando Y a este que hemos Buscado Que estamos buscando Y que encontramos Le agregamos este CSS Ya en este punto Nos podemos dar cuenta De que el uso De jQuery Para nuestras aplicaciones Es una muy buena opción A tomar en cuenta Vamos a ver ahora El método EQ Si Este ya Aunque parezca Es similar Al EQ Del selector De los selectores de atributo Si Que hemos trabajado O que tiene JQuery como tal Este caso es un método Ya como Un método Ya establecido Como tal En el jQuery Y con este EQ Lo que nosotros Logramos es reducir El número De elementos Coincidentes Al selector Que Hemos puesto Para eso Para eso Entonces nosotros Podemos implementar Igualmente Find En este caso Pero Ya De la siguiente manera Vamos a decirle Seleccione El ul Perdón El ul El Etiqueta ul El Punto Find O sea Búsqueme Dentro de ul Etiqueta Las hijas Li Realmente Tenemos 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 Tres ¿Sí? Punto EQ Entonces vamos a decirle Que de esa serie de elementos Que hemos seleccionado Hijos de ul Que vamos a hacer Seleccione El Por ejemplo El segundo elemento Es el Esa lista Hay que tener acá en cuenta algo EQ Trabaja De Inicia Desde cero El conteo Entonces si nosotros Queremos seleccionar El primer elemento Debemos poner El número Cero ¿Sí? Obviamente Nosotros tenemos En este caso Queremos El segundo elemento ¿Qué vamos a Pasar como parámetro El número? El 1 Porque el segundo elemento Empezando El conteo Es de cero Entonces 1 ¿Sí? Y a este Elemento que seleccionamos Punto Le agregamos Un CSS En este caso Por ejemplo Vamos a ponerle Un Font We Weight Bold O no Mejor Cambio Mele un font size El font El font Size Pongamos Un 20 20 píxeles Obviamente Actualizamos la página Y se nos va a presentar El alert de siempre Los alerts 3 Y miren Únicamente El segundo enlace Que hemos seleccionado Con EQ Se le ha cambiado El CSS Se le ha cambiado El tamaño De fuente De esta manera Nosotros podemos Especificar Aún más La selección De elementos De esta manera Seleccionamos Seleccionamos Elementos O son los selectores Pero De esta manera Usando traversing Logramos Que esa selección De elementos Sea un poco más Especifica Si lo requerimos Y le vamos Poniendo un poco más De detalle Al asunto Acá con JQuery